Playmobiles y Legos. Playmobiles y Legos. ¡Me van a capar el vídeo con la música! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. ¡Muy buenas a todos! Otra vez estamos en Córdoba dándole al plástico, familia. Rodeado de buena compañía, con la jefa, como siempre, con Rafalín Mesa. Hola, ¿qué pasa? Y con un invitado estrella, Kiko Raírez, de Mundo de Marte. ¿Qué pasa? Allá estamos de visita, pasando fresco. Pasando fresquito, hace un día espectacular en Córdoba. Estamos en la Plaza del Moreal, en el clasiquísimo barrio de Lofo, en Santa. Y bueno, sí, fue en Santa Arta. Y venimos a ver la segunda feria de Cómi. La otra vez fue el muñequito, ahora vamos a ver Cómi. ¿Vamos a verlo, no? Venga, vamos. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Playmobiles y Legos. Playmobiles y Legos. Sacrilegio o no? ¡Gracias! 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 Playmobiles y Legos. Un poquito de muñequismo de parte del califo de los cromos, grande. Eres más clásico que las cintas de camela en la gasolinera, ¿cuá? Yo soy, eh, puedo tener el honor de decir que he sido el fundamento de la España, así que nadie me puede echar ese tipo. ¡Hombre, claro que no! ¡Eso no te gusta el tipo que es el tema! ¡Cosita! Colección que ha hecho furor este año, las Holy Cards de Semana Santa. ¡Gracias! ¡Como no te gusta el tema! ¡Para no te gusta el tema! ¡Para no te gusta el tema! ¡También es el tema de la vaca! ¡Cosita nuestro han estado y suena! ¡Hu! 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 La seta venenosa de Europa, un libro imprescindible para pasear por nuestro continente, que no es una noche así que vamos. una semana más rollo nostalgia rollo nostalgia a tope aquí es aquí con su sección videojuegos y cómics tenemos aquí Juanito otra vez el gran clásico qué pasa tío oye para eso mandanga de cómics mucho cómic conan rey tío muchas cositas de sí verdad de tapa dura he visto yo una fotografía y efectivamente han volado todo me van a acabar el vídeo con la música con andre esto es una barbaridad qué bonita tío precioso superhumor que no nos falte el superhumor si pisate que más cositas tiene este este lo tengo yo conservado de infancia te lo dije en la tienda te acuerdas este se han llevado lo más grande si lo podéis ver en el canal por supuesto de bola de dragón tenemos aquí cositas también estefanía estefanía que no nos falte un poquito de pvc pero claro la la idea hoy es venir a ver cómics roboto estaba fantástico le falta un accesorio pero mira está fenomenal y este cobracán clasiquísimo el otro día me encontré una de estas de mickey en las casetas de libros que los dejan ahora para compartir estos tienen promocionales tendremos promocionales por aquí que chulos tío el vasco del tío jirito el vasco del tío jirito ya a ver supera euros preciosos tío a mi me encantan y las grandes obras de julio y viernes bonito tío suelísimo suelísimo la película de super 7 este? exactamente la de barry with for me exactamente preciosos tío el que tengo el único que tengo yo de aquella época precisamente el último número de que dibujo barry es mi y ya entró John Bustemps gracias aquí metiendo puñas librería elmoreal.com chavales encarguitos cómics de todas las clases y 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